Patrimonio del Estado junto con el Ayuntamiento de Coaxacualcos iniciarán procesos legales en contra de invasores de predios. El regidor con la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, José Antonio Chagra Nassif, dijo que este problema se ha presentado en tres colonias localizadas en el poniente de la ciudad. En el caso de patrimonio, bueno, también tenemos ahí por ahí algunas gente que se han metido algunos predios y bueno, estamos tratando ahí con patrimonio y con las autoridades pues de tratar de subsanar eso, de que bueno, pues que si tienen algún dueño pues que respeten también los predios y que no invadan. Dijo que aunque estas colonias no están regularizadas, pertenecen al gobierno del Estado, por lo que los predios están en proceso de escrituración. El regidor mencionó que están contabilizando a las personas que han invadido estos predios para posteriormente retirarlos de esas zonas. Lo que pasa es que como no es del fondo legal, ahí el que tiene que intervenir es patrimonio, pero va a haber como unas dos o tres, en dos o tres colonias, la mayoría son de patrimonio del Estado, ellos la están atendiendo y bueno, nosotros estamos ayudando para que pues no se siga proliferando esto, ¿no? Cabe recordar que en fechas pasadas se firmó un convenio entre Patrimonio del Estado y la Colonia Santa María para iniciar con la escrituración de predios, por lo que este proceso se efectuará en otros sectores de la ciudad. Julio Escobar, más noticias.